Yo quiero desmentir una versión que salió esta mañana en las policiales, donde dice que contra mí se hizo una persecución, diciendo que me mandaron a detener y yo no quise detenerme, que yo disparé al aire también, diciendo mentira, porque yo la pistola mía ni la mano le puse y que ellos se vieron obligados a picharme un neumático. También dijo que es mentira porque el neumático me lo picharon, el carro estando parado. Eso pasó en la José Reyes en Bautista Blanco el viernes a las 8 y algo de la noche. Y dice la policía que me ocuparon una pistola sin ningún tipo de documento, donde también es falsa. No me dejan sacar la cartera de carro, donde tenía mi licencia, porque andaba, yo siempre ando legal a calle. Dicen que yo no quise detenerme, en ningún momento me hicieron parada, siempre vinieron detrás de mí tirando tiros, como era de noche, yo no sé si eran delincuentes o eran policías, claro que también eso es la misma cosa. Ahí cuando me detuve, que me derrotaron la goma, me embozaron, me llevaron al cuartel y eso fue la visión que ellos dieron, que me ocuparon una pistola sin ningún tipo de documento, porque no me dejaron sacar la cartera de carro. ¿Cuánto? Yo quiero desmentir eso, porque todo el que me conoce a mí en San Francisco, Pimenté, Castillo, en todos lados, sabemos que nosotros somos agentes de trabajo y que nunca hemos tenido problemas con la policía. ¿Tu nombre? Nelson Osiris Fría.